No. Hola, soy Begoña de la Asociación Portuense de Password del Puerto de Santa María y voy a explicar cómo se hacen las mascarillas. Hay muchos métodos para hacerlo, pero yo voy a explicar uno muy rápido para que lo pueda hacer todo el mundo que sepa coser o no. Además, este vídeo está autorizado para que se pueda compartir tanto en redes sociales como en grupos de WhatsApp y puede ayudar a todo el mundo que lo necesite. Lo primero, necesitamos un cuadrado de 19x19 centímetros de tela de algodón 100% porque cuando se utilizan estas mascarillas hay que lavarla en agua caliente para desinfectarla. Es muy fácil. Tenemos el cuadrado cortado de 19x19 y a 4 centímetros del principio hacemos una tablita como de aproximadamente 1,5 centímetro. Hay que hacer tres tablas. Aproximadamente, tampoco hace falta que sea con una exactitud y que nos quede como entre 7 y 8 centímetros de ancho la mascarilla. Nos queda esta pieza. Pues una vez que tenemos esto, cogemos y le cogemos unos dobladillitos por aquí y por aquí como de medio centímetro, un centímetro a todo alrededor y se lo pasamos a la máquina. Y ahora cortamos tiras de 2 centímetros de ancho para hacer las tiras. ¿Vale? Doblamos por la mitad, le pasamos un ciza, le pasamos un pespunte. Nosotros lo estamos haciendo en modo rápido. Se puede hacer cosido y vuelto pero ya es más trabajoso. Entonces nosotros lo estamos haciendo de esta manera. Le pasamos un ciza para andar más rápido y puede hacer más. Una vez que pasamos el pespunte a máquina alrededor, los ponemos, ponemos las tiras, las cuatro tiras. Una en cada esquinita. Por aquí y otra por aquí. ¿Vale? Cosemos a máquina y este es el resultado. Y ya tenemos la mascarilla hecha. Súper rápido, se le da una buena planchita. Nosotros no nos estábamos preocupando ni del color de los hilos, de nada. Lo único que hay que hacer es hacer cuantas más mejor para todas las personas que nos necesitan en este momento. ¿Vale? Cualquier cosa tenemos Facebook de la Asociación Portuense de Paz, Human y Paz. Nos mandáis un mensaje privado y nosotros lo contestamos rápidamente. Muchas gracias.